Falleció la ilusión de Alianza. Un saludo a todos, yo soy Fanodric, esto es la opinión que no pediste, y en el video de hoy vamos a comentar lo que ha sido esta derrota de Alianza Lima en Matute, 2-1 ante Libertad de Paraguay. Con errores puntuales, tanto de los jugadores como de Chicho Salas, Alianza deja pasar la oportunidad de meterse en la pelea para pasar octavos de final. La Copa Libertadores es matar o morir, y con este resultado, Alianza Lima ha caído hasta el último lugar del grupo. ¿Qué es lo que falló en Alianza y qué cambios se necesitan? De todo eso y mucho más hablamos en el video de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita. Ey, antes de comenzar quería contarte que este video llega gracias a OneXBet. El auspiciador del canal trae las mejores cuotas para que puedas ganar esta semana con la Copa Libertadores. Sporting Cristal estará jugando en el Estadio Nacional ante River Plate. El equipo argentino está desesperado por un triunfo que le permita clasificar a la siguiente ronda de la Libertadores. Revisa las cuotas y haz tu mejor jugada registrándote en OneXBet con el enlace que estará en la descripción y también en el comentario fijado. Usando mi código FANODRI23 tienes acceso a importantes beneficios y además estarás apoyando el canal. Ya sin mucho más que decir, ¡comencemos con el video! Bueno, hoy Alianza Lima se estrelló contra una dura realidad, una dura realidad llamada Copa Libertadores y perdió por 2 a 1 en Matute ante Libertad de Paraguay. Un resultado que jode, un resultado que duele, porque era nuestro partido más importante del año. Ante el adversario más terrenal que teníamos en esta fase de grupos, Libertad, si bien considero es superior a Alianza Lima en el papel, no se presentaba como un equipo invencible. Ya habíamos ganado ante ellos en Asunción, no eran inalcanzables y por eso mismo en Matute teníamos la obligación de volver a ganarles para discutir el grupo, para ilusionarnos. Por más que sea muy complicado, incluso con la victoria, sacarle ese cupo a Mineiro, pero nos podíamos ilusionar y al menos sentirnos seguros en Copa Sudamericana, que creo que era el objetivo, el premio Consuelo de este Alianza Lima. Lamentablemente eso no va a suceder. Hoy Alianza pierde por errores puntuales, muy puntuales de algunos jugadores, pierde también por errores de Chicho Salas, que no leyó bien el partido, y no lo leyó bien desde hace varias semanas, porque él venía pensando en este partido con Libertad, incluso condicionó y nos complicó en partidos del torneo local, en busca de una apuesta, recuperar a Cristian Cueva. Y si bien Cueva mejoró algo, tampoco va a ser suficiente. Y sumado a los errores puntuales, tanto de jugadores como de comando técnico, hay que mencionar que la suerte nos soltó la mano, y nos fue mal esta semana. Porque Alianza Lima tiene un gran plantel para el fútbol peruano, pero a nivel Copa Libertadores apenas hemos armado un equipo medianamente decente. Y la mejor prueba de eso es que en el torneo local se nos puede lesionar uno y parchamos con otro, no hay problema. Pero en el nivel internacional son pocos los futbolistas que tenemos con nivel de Copa Libertadores, y dos de esos se lesionaron, Gino Peruzzi y Andrés Andrade. En el caso del argentino se lesionó horas antes. Para un medio campo, con pocos jugadores de buen pie como el nuestro, la presencia de Peruzzi ayuda bastante. Bueno, hoy lo perdimos. Pero aún más doloroso fue perder a Andrade, y hemos recibido la terrible noticia de que podría perderse el resto del campeonato. Con estos condicionantes, creo que Chicho Salas puso lo mejor que tenía para poner en el equipo titular. Solamente voy a discrepar en algo. En el arco sale Sarabia, que no es el mejor arquero que tenemos, el mejor es el Mono Campos, pero también está lesionado. De todas formas, Sarabia va a salvar una pelota impresionante en el primer tiempo. Él y Richie Lago salvan el primer gol de Libertad. Después tenemos en la defensa a Carlos Zambrano, que hoy jugó un partido muy correcto Zambrano, no se equivocó en salida. Creo que es el único refuerzo de alto nivel que tuvo Alianza Lima para esta Copa Libertadores. Si tuviéramos un mediocampista al nivel de Carlos Zambrano, capaz que las cosas serían distintas. Los otros jugadores de selección y de gran cartel que trajo Alianza Lima, hoy no fueron titulares. En la saga central, acompaña a Zambrano Santiago García, no tiene nivel para jugar otra Copa Libertadores con Alianza. No lo digo por el autogole, porque eso puede ser una casualidad del fútbol. Hoy Santiago García se complicó varias veces en defensa, complicó también al arquero tirando pases hacia atrás, que terminaba dividiendo con el ataque de Libertad. No es mal jugador para el fútbol peruano, al contrario, pero para la Copa Libertadores, si quieres mejorar el plantel, ese es uno de los puntos que tendrías que tocar. Por los laterales sale Richie Lagos. Hoy en la medida de sus posibilidades hizo un buen partido. Le sigue costando los pelotazos a la espalda, ya todos saben que es su punto débil. Y por el sector derecho salió Jordi Vilches en reemplazo de Gino Peruzzi. A Vilches no tengo mucho que reclamarle, hizo un partido correcto, se esforzó tanto como pudo, pero no tiene esa característica que sí tiene Peruzzi de ser un futbolista más determinante a la hora de pisar el campo contrario. Pero bueno, a Jordi Vilches lo estábamos improvisando también en esa posición. Y en el medio campo sí voy a presentar una discrepancia con Chicho Salas. La función de corte la hace Jesús Castillo. ¿Qué te aporta Bayón? El tipo no quita, no tiene buen pase corto, tampoco tiene pase largo, no te mete un pase filtrado, no es un mediocampista que pise el área y tenga gol. ¿Cuál es el aporte de Bayón? Yo no lo entiendo. Otra cosa que le cuesta bastante a Alianza es encontrar salida desde el fondo. ¿Y cómo lo va a encontrar? Si Bayón nunca se mete entre los centrales para sacar la pelota limpia. Al contrario, se esconde porque es consciente de sus limitaciones y sabe que tener la pelota en salida puede perjudicar al equipo. Ahí a Alianza le faltó un refuerzo que nunca encontró. Hoy Jairo Concha, a mi opinión, debió haber jugado en reemplazo de Bayón. Para tener un poco más la pelota, para tener un futbolista que al menos te puede mandar balones cruzados con precisión. Y es cierto que Concha no tiene mucha marca, pero Bayón tampoco marca a nadie. Y yo soy consciente que he dicho más de una vez que Jairo Concha no tiene el nivel de Copa Libertadores. Porque no lo tiene. Pero Bayón tampoco. Y en ese caso prefiero las características de Concha porque me da manejo de pelota. Cosa que Bayón no me da. No sé qué tan mal tiene que estar Jairo Concha para que no le den ni un solo minuto en Copa Libertadores. Se supone que era el llamado proyecto de Alianza Lima para vender este año. Y la realidad es que está borrado por el técnico. La otra duda era quién reemplazaba a Andrade. Se hablaba de que era el momento de Cristian Cueva. Pero Chicho Salas ya se había dado cuenta en la liga local que el nivel físico de Cueva no estaba para jugar 90 minutos. Y eso me parece un fraude. Es lamentable. Pasamos al ataque donde está Brian Reina que tuvo una participación entre luces y oscuridad. Por momentos agarraba la pelota y me levantaba del asiento. Pero luego desaparecía del campo. La pelota no le llegaba. Por el otro lado estaba San Delato que se ganó el puesto. Pero hoy no fue determinante. Y adelante va Pablo Zabac. El colombiano tiene muchas virtudes. Como su gambeta, su velocidad. Sabe salir del área, apoyarse con los compañeros. Pero también hay características que le faltan. Como por ejemplo aguantar la pelota. El colombiano no te aguanta la pelota. Juego aéreo tampoco tiene. Pero ya hablando de lo que pasó en la cancha, Alianza Lima, por cómo tenía conformado el medio campo, no podía proponer en el partido. Y hoy la bandeira no se sintió en la cancha. Se animó muy pocas veces a encarar y fue intrascendente. La bandeira hoy era para sacarlo al primer tiempo. La pelota no llegaba mucho a los pies de Zabac. Y cuando llega a los pies del colombiano, consigue que le saquen una amarilla a Barbosa, que es el mejor central que tiene Libertad. Y esto lo menciono porque me fastidió bastante. Barbosa estaba con amarilla desde el minuto 23 y nunca más lo encararon. Y ahí extrañé a Andrade. Porque en el partido con Paranaense, al pelado Thiago Heleno, le sacaron una tarjeta amarilla y a Andrade consiguió que le saquen la segunda porque lo encaró, le rompió la cintura y cuando lo dejó pagando, ¡FA! Golpe abajo, segunda amarilla y a casa. Hoy nadie en Alianza Lima hizo eso. El único que por ahí lo intenta, y de manera errónea, Zabac, se terminó yendo del partido más por pelear con el árbitro y así es como llega el gol de Libertad. En los minutos finales, lo cual es un mal endémico del fútbol peruano, nos ha pasado tantas veces, cruzan una pelota en el área, Sarabia la llega a manotear, el rebote le choca a Santiago García y gol en propia puerta. Como para querer agarrarte a cabezazos contra la pared. El partido cambia por completo, se pone cuesta arriba para Alianza, que va a responder de forma casi inmediata, con un balonazo de Jordi Vilches, una pelota que Zabac va a disputar con Barbosa, si no me equivoco, y el central de Libertad cabecea mal, aparece Jesús Castillo, que quita pero también pisa el área, y anota el gol del empate. Matute estalla. Todo esto ocurría en el final del primer tiempo. Nos podíamos ir al descanso con otro semblante, con el envión anímico de saber que les podemos hacer daño, pero el árbitro va a revisar la jugada en el VAR por un offside de Zabac al momento del centro de Jordi Vilches. Es una jugada muy fina, es un offside que te lo cobre el VAR, porque el ojo humano es muy complicado que esa distancia la pueda ver sin repetición, y el gol de Alianza Lima es anulado. Esto cae como un baldazo de agua fría, Alianza se va al descanso perdiendo 1 a 0, habían cambios para hacer, pero Chicho Salas decide darle unos minutos más a sus jugadores. Convencido de que su equipo no va a recibir otro gol en el camino, pero nuevamente se equivoca. Sale a jugar el segundo tiempo, y Jesús Castillo, que venía siendo el mejor de la cancha, se resbala, la pelota se le pasa creo que entre las piernas, y eso va a acabar en el segundo gol de Libertad. Esto jode muchísimo hermano, porque si bien Libertad es un equipo que juega mejor que nosotros, que tiene mejores jugadores que nosotros, y es el campeón de Paraguay, todo lo que tú quieras, el primero es un autogol, y nos meten el segundo porque se resbala Jesús Castillo. Es ahí que Chicho Salas mira el banco de suplentes, decide replantear, mete a Costa, mete a Cueva, mete al de ahí Rodríguez, y en un rato va a poner también a Barcos. Y a ver, a Cristian Cueva se le trajo para ser la figura de Alianza Lima, y hoy ni siquiera puede ser titular. O sea, se lesiona a Andrade, y ni así Cueva puede ser titular. Hermano, estamos hablando de un fracaso rotundo, una pésima decisión de Alianza, contratar a Cueva para este año. Sin embargo, no puedo negar que hoy Cueva mejoró, aunque hacerlo mejor que sus anteriores presentaciones, tampoco era tan complicado. Y el otro que ingresa es Gabriel Costa. Costa ingresó a jugar por primera vez en su carrera de volante mixto. Ingresó a jugar de Jairo Concha. Esto dice muchísimo. Que el entrenador prefiere improvisar a un compañero en tu lugar, es un mensaje clarísimo de que no te quiere, o que no le sirves. Velo de la forma que quieras. Barcos, por su parte, podrá estar viejo todo lo que ustedes quieran, pero el tipo es un artista al momento de aguantar la pelota y Alianza necesitaba un delantero que referencie el ataque y Barcos en ese aspecto entró bien. Cuando yo vi los cambios de Salas y vi ingresar a Costa y a Cueva, me llevé las manos a la cabeza porque era un despropósito. Para resumirlo, Alianza se quedaba únicamente con Jesús Castillo defendiendo. Antes que empatarlo, Libertad nos iba a meter el tercer gol. Y si bien no ocurre, estuvo cerca de suceder porque hay un remate, si no me equivoco, de Tacuará Cardoso que se estrella en el palo y hay otras ocasiones de gol que Libertad desperdicia. Chicho Salas se la jugó al poner todo al ataque, ya no tenía nada que perder y al inicio no funciona. Después ya en los minutos finales, recién Alianza Lima consigue meter a Libertad a punta de balonazos con un Barcos que en el área se vuelve un titán. Fuera de ella, no suma mucho, pero dentro del área, Barcos pudo haber anotado un golazo que para nuestra mala suerte choca en el palo. Inicia la jugada del gol de Alianza Lima soltando un balón para Costa que pericotea. Hay un rebote que le queda Jordi Vilches y boom, 2 a 1, pero era muy tarde. Alianza Lima ya no tendría más opción. Creo que por ahí hay una chance más que en los pies al de ayer termina yéndose afuera. Alianza pierde 2 a 1 y pierde su gran oportunidad de discutir la Copa Libertadores. Hoy para mí Alianza ya no tiene opciones de clasificar octavos de final. Por mucho que la tabla de posiciones diga que estamos a tres puntos del primero, futbolísticamente hay una brecha con Paranaense, hay una brecha con Mineiro. Nuestra lucha era con Libertad, el equipo más terrenal del grupo y hoy perdimos. Y después de cuatro fechas, por primera vez, estamos fuera de zona de clasificación, estamos en el último lugar del grupo. Pero no me parece que sea un desastre, porque claro, yo puedo venir acá y decir, ¿sabes qué? Chicho Salas, renuncia, eres un muerto, tienes el mejor plantel de fútbol peruano, tienes jugadores de selección y no estás haciendo nada, nos hemos quedado afuera de la Copa Libertadores, hemos perdido contra el rival más fácil del grupo, pero no me nace hacerlo porque no lo creo. Hoy para mí sería muy fácil pegarle a Salas, que de todas formas no esté exento de mi crítica, no quiero decir que es un inexperto y que no debería dirigir Alianza Lima, porque sería oportunista que lo diga en este momento y no quiero caer en lo fácil y pegarle a Salas como creo que la gran mayoría puede hacer en este momento. No deja de ser un técnico debutante en Copa Libertadores y hoy se notó, hoy se notó que es un técnico debutante en Copa Libertadores, pero no me parece que sea un desastre. Primero tendríamos que preguntarnos cuáles eran los objetivos de Alianza en el año, pero los objetivos en serio, o sea, porque si por ahí salió un loquito a decirme que el objetivo de Alianza era clasificar octavo de final de Libertadores, meterse a cuarto de final, eso es una locura, directamente, disparate. Yo sé que para muchos el plantel de Alianza les parece fantástico, pero a nivel internacional no lo es, entonces pregunto nuevamente, ¿cuáles eran los objetivos de Alianza Lima para este año? Yo lo tengo clarísimo, el primero era el tricampeonato, el segundo era ganar un partido en Copa Libertadores y el tercero, si fuera posible, era avanzar a Copa Sudamericana. Chicho Salas de momento va bien con el primer objetivo, ya ganó el partido de Copa Libertadores que muchos ponían en duda lo pudiera ganar después del sorteo que nos tocó, y el tercer objetivo que es la Sudamericana después de esta derrota lo veo muy complicado, pero dentro de lo visto no me parece que sea un desastre lo que viene haciendo. Algunos reclaman idea de juego y lo único que entienden por idea de juego es un tiquitaca guardiolista en el cual la pelota se rota del agua al lado. No se gana un campeonato por individualidades, muchachos, no repitan el discurso que le encanta a los rivales de turno, que Alianza gana por individualidades y la U gana porque tiene estilo de juego. El Cristal de Nunes juega muy lindo al fútbol y tiene menos puntos de los que merece. Basta. O sea que cuando gana Alianza es gracias a los jugadores y el técnico no tiene virtud. Cuando pierde Alianza los jugadores son mucho para el técnico, perdemos por culpa del entrenador. Hasta para tirar barro hay que ponerse de acuerdo. Creo que un equipo no puede pasar de gatear a correr de un año a otro. Alianza es un equipo que en las últimas cuatro Libertadores ha gateado. No podía ganar ni siquiera un partido. Y no solo eso, tampoco competía. No se podía parar de igual a igual ante nadie. Hoy eso siento que ha cambiado. La excepción fue en Brasil con Mineiro. Y quiero ver cómo termina esta Copa Libertadores. Falta enfrentar a Mineiro en Matute, falta ir a jugar con Paranaense a Brasil. Y así nos quedemos sin opciones de nada. Alianza tiene que salir a ganar esos partidos y si nos toca perder, que es lo más probable, hay que vender cara a la derrota. Y con la idea de que si nos quieren ganar, nos van a tener que matar para hacerlo. No podemos bajar los brazos porque ya tenemos el pésimo ejemplo del año pasado y lo que pasó contra River en Buenos Aires. Si quieren cambiar al técnico, si quieren patear el tablero con Salas, para mí no es el momento, pero bueno, yo no tomo decisiones en el club. Yo respaldaría a Salas porque tampoco quiero caer en el cuento de que Alianza en el torneo local campeonaría, así dirija cualquiera. Y este tipo de discursos que lo único que hacen es ayudar a nuestros rivales de turno en el torneo local. Están deseosos de que empiece una crisis en Alianza Lima para que tengan oportunidad de ganar el clausura. Porque siendo sinceros, la realidad es que nuestra competencia es el torneo local. Yo sé que suena excusa y obviamente lo es, pero no deja de ser una verdad. Hace 13 años que ningún equipo de nuestro país logra clasificar a los octavos de final, pero bueno, de todas formas, a continuar camino que esto todavía no termina, la bronca se quedará. Ya perdimos ante un rival terrenal, pero las lesiones, los errores puntuales y también la falta de experiencia del comando técnico para jugar este tipo de partidos pesó. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Es una dolorosa derrota y se pincha el globo de la ilusión. No olvides suscribirte y dejar un like si este video te ha gustado en este canal de contenido variado y aquí hay otras opciones que te podrían interesar. Y así mucho más que decir, me despido y sobre todo en las derrotas es cuando más fuerte se tiene que escuchar siempre. Arriba Alianza. Arriba Alianza.